El estado de Oaxaca hace historia. Aprueba la iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico para niños y niñas. Sí, el final de las golosinas. Soy Deco Tapia y este es mi canal de curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que, de curiosidades, presenta No Más Azúcar a Menores en Oaxaca. En busca de reducir los casos de diabetes e hipertensión en los niños, el Congreso de Oaxaca votó esta mañana por una iniciativa para prohibir la venta de refrescos y golosinas a menores de edad, así como sanciones penales y administrativas a quienes infrinjan estas normas. Oaxaca se convierte en el primer estado de México en prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a los menores de edad. Con 31 votos a favor, las 64 legislaturas del Congreso de Oaxaca al aprobar esta iniciativa, pese a las prisiones de la industria de la chatarra que días previos a la votación publicaron desplegados en contra de la medida. La diputada Magaly López del Movimiento de Regeneración Nacional Morena consideró histórico esta iniciativa y llamó a los demás legisladores a estar a favor de los niños y las niñas de Oaxaca y no de la industria, y lo declaró con estas palabras. Nuestra obligación como representantes populares e integrantes del estado es proteger la salud de toda la población, preferentemente la de niñas, niños y adolescentes mediante la promoción y establecimiento de modelos preventivos y estilos de vida saludables que permitan combatir la incidencia de las enfermedades referidas en nuestra vida comunitaria. Al votar esta iniciativa histórica vamos a saber de forma cierta quienes están a favor de los intereses económicos de los grandes capitales y quienes apuestan por la protección de la salud y la vida de las niñas y niños oaxaqueños. La iniciativa generó molestia en el sector empresarial estatal, que en un comunicado manifestaron su preocupación por una posible afectación a pequeños comercios, pero hay que ser conscientes, esta nueva ley tiene aciertos y defectos. Se adiciona el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca que queda como sigue. Artículo 20 bis. Para la eliminación de formas de malnutrición de niñas, niños y adolescentes se prohíben las siguientes actividades. La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el estado. La venta, distribución o exhibición de cualquiera de estos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas, públicas y privadas, de educación básica y media superior. Y aquí va la contraparte. Quedan exentas de estas prohibiciones madres, padres o tutores legales, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos por los menores de edad. La infracción a lo establecido en el presente artículo será sancionado en términos de la presente ley y en lo no previsto conforme a la Ley del Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Los propietarios o encargados de los establecimientos en donde se venda o suministren bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, en ningún caso y de ninguna forma los venderán o suministrarán a menores de edad, ya que de hacerlo serán acreedores a las sanciones administrativas previstas en la presente ley. Y en lo no previsto, conforme a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. De hecho, la UNICEF y la Secretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud Federal anunciaron su apoyo y respaldo a esta nueva ley. Hasta el momento, ya son más de 70 asociaciones civiles que se han manifestado en su respaldo y apoyo a esta iniciativa de ley. Pero la última palabra la tienes tú. Por mi parte, estoy de acuerdo ante esta iniciativa y espero que se ejerza con todo rigor. Pero también, no solamente es cuestión de prohibir la venta de estos productos, es educar a los pequeños sobre las consecuencias del consumo de los mismos. No estoy en contra de un dulce de vez en cuando, pero cuando esto se vuelve de diario, sin moderación, bueno, las consecuencias se ven a simple vista. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Por mi parte, es todo Familia Cureza. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto, compartirnos con tus amigos en redes sociales. Gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente de curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!